y ahora el 27 el concreto este el 27 27 cae domingo 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 no no lunes 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 el cumpleaños así que ahora dejó de alguna y algo con usted que hace quiere que le hagamos sorpresa escucha a mí como hablamos conmigo para que si es sorpresa y él no se y claro no hay complicidad de parte tuya con nadie no organicémoslo y el mierda y vos habías pensado que hacer si yo ya habías pensado no si yo no dije nada si vos querías hacer mi frase ah una fiesta de mi frase no escúchame y la sorpresa claro claro no puede no no puede haber no puede haber sorpes claro no puede haber sorpes así que bueno bueno ya iremos bueno que lo organiza lo la gaby chula lo organiza si el lunes lo organiza voy a sacar cagando